¿Qué pasa gente? Soy yo, Sargentosquitar93. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vamos a visualizar rápidamente un vídeo de Bandicoot, cortito, espero que no me lleve mucho tiempo, en el cual él afirma y se reafirma en que las revistas seguían por el review bombing y bueno, pues el tema eterno que ya viene acompañando lamentablemente al mundo del videojuego desde hace unos años con el tema de los maletines, si las rotas son excesivamente positivas y realmente negativas, ¿vale? Que también pasa, ya que review bombing sirve tanto para sobrepuntuar un videojuego o devaluarlo completamente, ¿eh? Así que bueno, vamos allá, a ver qué dice el señor que le gustan las motos, va, venga. Vamos a meter un poco, ya todo el mundo, a ver, no voy a echarle mierda gratuita ni nada, aunque sí, 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 para que mire para todos. Esto es para mi canal de secundarios, podéis pasar a un limpio y caballero cuando juego, que si estáis fácil, pero bueno, podéis pasar y darle amor a los tíos, y darle amor a los tíos, y hago algunos colegas y hago algunos directos, ya vas a hablar, porque lo estoy moviendo otra vez. En fin, lo que estamos hablando, sale el gil, las notas de ese gil, las cuentas de que tengo que ver lo mismo, un 10, un 10, Es curioso que el videojuego en cuestión, que abra su vídeo, claramente, entiendo que Bandicoon no ha guionizado este vídeo, y que está hablando, básicamente, con las tripas, con el corazón, ¿no? Entonces, debo suponer que el detonante de este vídeo, básicamente, ha sido Silent Hill 2 Remake, un videojuego que no está en Xbox, que solo está en Playstation y en PC, ¿vale? De hecho, se le ha tirado mierda, porque dice la gente, ah, mira qué mal va en Playstation 5, tal, no sé qué, no sé cuánto. Hostia, mira qué tal, qué tan mal va, ¿no? Que yo creo que está vendiendo bien, está teniendo unas muy buenas valoraciones, también yo creo que justificadas, porque creo que es un remake que la gente esperaba mucho, y bueno, cuando sea el momento, veremos a ver qué nota y qué opinión merece Metal Gear Solid 3, el remake. En Xbox, ¿vale? De hecho, es curioso cómo la gente, o cómo ha pasado muy de soslayo, ¿vale? Muy de refilón, muy de puntillas, el hecho de la expansión de Starfield, Satellite Space, ¿vale? Muchos, algunos argumentarán porque no han recibido código y por tanto no lo han podido analizar, bueno, coño, que esto ya lo diré en el desarrollo del vídeo, macho, si tu trabajo es ser periodista, tío, y tú juraste o hiciste el juramento odontológico, ¿vale? Que es el juramento por el cual el periodista tiene que velar porque la información llegue toda, llegue sin distorsionar y, en fin, llegue para todo tipo de público, sin alterar ni distorsionar el mensaje de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, no siendo tampoco partidista, ¿verdad? Entre una marca y otra o entre una empresa y otra, ¿vale? Entonces, es curioso como él ha formulado el vídeo en base a las buenas notas de una, en este caso el videojuego de Konami, ¿vale? El remake desarrollado por Bluber Team y el estudio polaco, por cierto, autores de Observer, The Medium, bueno, en fin, The Medium les parecía un buen juego y Satellite les parecía una mierda, en fin, eso es para hacerse nominar bien en su momento, claro. Bueno, entonces, y bueno, y luego tenemos la CRUD, ¿no? Podríamos decir que, básicamente, la expansión de Starfield, que, bueno, pues ha sido, bueno, tremendamente arrollada, también entiendo, porque, coño, es que ya el juego de base no es un mal juego, Starfield, no es lo que se prometió, también es verdad, no es un mal juego, pero no es lo que se prometió, y el tema de que, de hecho, en la expansión trabajaron el desarrollar un solo planeta hecho a mano y no dejarlo de forma procedural, que yo creo que es uno de los problemas que tienen estos videojuegos, ¿vale? Porque para No Man Sky esa idea va muy bien, pero para Starfield, tío, el hacer tú un algoritmo, desarrollar un algoritmo que te genere, no sé cuántos mil planetas, tío, y al final el jugador se cansa, si ya la gente se cansaba en Fallout 4, que era un único mapeado, que era la Commonwealth, en proteger, en construir, en preservar los distintos asentamientos o poblados, ¿no?, que te ibas encontrando en la aventura de Bethesda de 2015, macho, háztelo mirar, tronco, o sea, si tan cae hostias con la expansión de Starfield, por algo será, tío, por algo será, pero bueno, sigamos. Tienes que un cojero te diga, oye, pues el juego me gusta, ya noticia, ni de banda, ni de ta, este ha quedado para las noticias, siempre secada, siempre su propio beneficio o su propia manera, pero ya la vez ha quedado para eso. Yo cuando hago un análisis de Metacritic, de qué cojones estamos hablando, mira, yo me acuerdo antes, me acuerdo antes, que me acuerdo mucho además, me acuerdo que yo leía Joby Consola, Joby Consola tiene una cosa que era bueno, eran buenos, eran malos, eran notables, o eran, ¿qué te ponía? El banda son horas, deficientes, esto, por ejemplo, te da un punto que importa, yo que se acaba el total de todo, pero claro, era gente muy profesional, eran profesionales, siempre, Joby Consola, en Joby Consola había profesionales, no serían en 2015 cuando le metieron un 9 a Star Wars Battlefront 1 de DICE, de Electrónicas, en 2015, un juego que se te vendió por 70 euros y tenía un contenido de un 40%, porque el 60% restante tenías que pagarlo y se te ponía el juego completo en 100 pavos, más o menos, 100, 90, 110, depende de donde mirases. Entonces, yo entiendo a Bandicoot, de hecho, comparto esa, ese carácter crítico hacia las revistas, pero claro, en fin, tengo que decir que los usuarios últimamente han pecado mucho y han empleado mucho ese review bombing que tanto le criticaban a las revistas, tanto para poner notas malas a juegos que eran notables, al menos sobresalían en algo, y merecía la pena ser jugados o previamente comprados por un precio menor, eso sí es verdad, de su lanzamiento, como tanto por aquellos videojuegos que se sobredimensionan, ¿vale? Porque lo que no es normal es que, por ejemplo, tú le metas un 9, ¿vale? a un juego de Mario y le metas un 9 a God of War, tío. Porque no son igual de complejos, no cuesta lo mismo desarrollarlo, no son igual de complejos. ¿Entretienen igual? Sí, tío. ¿Son más o menos rejugables? Pudiera ser, más o menos, también teniendo muchos matices comparando con un videojuego y otro, ¿no? Pero, hombre, tronco, tú tienes que valorar, por ejemplo, que uno tiene un presupuesto mayor, es un juego más adulto, y ya de por sí, eso son trabas para un desarrollador. O sea, el hecho de que cueste mucho dinero un videojuego, que sea para un público de más 18, que tenga un arco de evolución los personajes, una profundidad, que las misiones secundarias sean interesantes, no sean aburridas, no sean soporíferas, el motor gráfico, el fotorrealismo, son apartados que yo creo que Nintendo no trabaja, tío. Hace juegos mucho más simples, y me atrevería a decir que, por ejemplo, al menos los juegos de Mario son juegos indies, tío. O sea, yo metería como triple A, si acaso, y ni tampoco a Zelda le metería como un juego doble A de alto valor, de alta calidad, y si acaso por ahí tiraría a lo mejor Xenobel Chronicles, por el tema del fotorrealismo, el motográfico y demás. Porque ten en cuenta que son juegos que tienen que mover la Switch, ¿vale? O sea, entonces, que hombre. Dice, no, bueno, o sea, gente, eso es un poco excluyente, ¿no? Pero es que yo soy partidario, tío, de que los juegos indies, ¿vale? Tengan una gala o tengan unas nominaciones, unos premios aparte. O sea, lo que son los gotis, los de Game Awards, ¿vale? Que se celebran creo que en noviembre o por ahí, todos los años, o al menos en los últimos años. Tienen que competir juegos doble A y triple A, ya está, tío. Que son más o menos parecidos, son más o menos parecidos. Pero que te venga un indie que te gane el goti, tío. O sea, al igual que hay gente que defiende que los remakes no pueden ser gotis, que lo puedo llegar a entender incluso compartir, los juegos indie tampoco, tío. Porque es que no están en las mismas... No siguen las mismas reglas, ¿vale? O sea, es que no, tronco. Sinceramente no lo veo, tío. O sea, premiar de misma manera un estudio cuyo proyecto, cuyo desarrollo, lleva un esfuerzo mayor que otro que lo puede hacer, que lo puede desarrollar en dos años, tío. Y tal. Yo los indie, por ejemplo, lo que valoro mucho es, por ejemplo, si lo ha desarrollado solo una persona, tronco, que eso tenga nominaciones. Que tenga opciones a llamarse el goti de los indies. De los indies, puntualizar eso, tío. Porque, claro, o sea... No puede ser que, por ejemplo... Ambos son dos casos de admiración. Lo que no puede ser es que un videojuego lo desarrolle una persona y sea tan candidato a goti, por ejemplo, como Stalker 2, tronco. Con todas las calamidades que ha tenido que atravesar ese estudio. Lamentablemente. Eso sí, también es verdad. Yo voy a ser sincero. O sea, tampoco podemos hacer esto de Eurovisión, ¿vale? Y darle a Stalker el goti. Si es muy buen videojuego, pues veremos a ver. Aunque por fecha de lanzamiento no creo que vaya a entrar, ¿vale? Porque sale el 20 de noviembre y es ya muy tarde. Pero, hombre... Vamos a ver. Yo creo que... Yo soy una persona que... No me gustan las etiquetas, pero sí es verdad que me gustan las cosas ordenadas, tío. Y, francamente, pienso que los indies tienen que discurrir por un lado y son los que tienen que competir, los doble. Los doble A y los triple A son los juegos que tienen que competir, entre ellos por el goti y ya está. Pero bueno, venga, sigamos. Me explico. Un juego bueno, puedo tener gráficos, me puedo abrojar la nota por la banda señora que es mala. O si le puedo abrojar la nota, o de otra cosa. Pero el juego, las críticas de juego, estaban bien hechas como una que viene todo el mundo, que el chaval, el tío, se ocurra y yo no valgo para hacer esas críticas. No valgo. A mí no me gusta jugar en el trabajo. En el momento de nadie, yo puedo dar mi opinión como persona, pero si lo sé que es el edad. Si te vas a ser el edad porque yo soy yo y voy a dar mi opinión. Pero parecía que me hacía que era profesional. A mí no hablaba mucho en sesión, que no dejaba hacer esas cosas, pero no tengo su opinión, pero quiero un juego. Bueno, pero es que, además, mira, si ya no es por el punto de vista de un fan, que yo también soy un fan de los videojuegos como el señor Bandicoot, desde un punto de vista empresarial, si los videojuegos no superan la franja amarilla rozando el verde, que es el 75, y es un triple A, es un fracaso, tío. Es un fracaso. Desde un punto de vista empresarial, es un fracaso. O sea, ellos mismos saben que si no pasan la franja amarilla, es un fracaso el videojuego, tío. ¿Qué es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Ubisoft? Ubisoft se gasta mucha pasta en los videojuegos, se gasta mucho dinero en promocionarlos, y hay videojuegos que se quedan en la franja del 7, y eso, para un juego con tanta inversión detrás, económica, es inadmisible, tío. Es inadmisible. O sea, esos juegos tienen que tener 8, 8 y medio, o casi rozando el 9. Al igual que yo, por ejemplo, yo como usuario, a los exclusivos, a PlayStation, le exijo que mínimo sus exclusivos no bajen del 9. Mínimo, tío. Tienen que estar ahí, dándolo todo, tronco. Por eso son los referentes. Pese a todas las malas prácticas que está llevando últimamente, que ya haré videos sobre eso, ¿eh? Es así. Es así, tío. Y tú, a Nintendo, pese a la metodología que tiene Nintendo, ¿sabes el presupuesto que se gasta Nintendo? Nintendo yo creo que se viene gastando, a lo mejor por presupuesto si es un triple A, pero se viene gastando lo mínimo, 40 o 50 millones de dólares, no se va a gastar más. Pero, hombre, yo creo que Nintendo también tendría que, lo intentó con Wii U, pero tendría que escuchar a la gente que le está pidiendo, tronco, muchos juegos third parties sudan para venir a Switch, y es que, si Nintendo Switch 2, ¿vale? La sucesora de Switch, sigue con ese hardware, con esa potencia tan mediocre a estas alturas, o insuficiente, pues la gente le va a decir, te estamos pidiendo un poco más de potencia, tío, para que venga juego third party, para que te abra mercado a ese third party. ¿Qué pasa? Que Nintendo apuesta todo a sus exclusivos, y de momento le sale bien, pero es lo que te digo, porque son exclusivos que, en comparación con Xbox y PlayStation, cuestan muchísimo menos, como tres veces menos, dos o tres veces menos, y te lo venden a un precio muy alto, ¿vale? Porque luego les cuesta bajar el precio. Entonces, y luego de Xbox, yo, yo de Xbox igual, tío, le pido casi lo mismo que a PlayStation, que los exclusivos no bajen del 9, pero es que ya te dijo Philip Spencer, que no, que no van a tirar por ahí, que van a hacer juego, pues eso, juego de 6, 7, 8, y ya está. Que no se van a gastar tanta pasta, tío. ¿Por qué? Porque nos van a tirar para el gamepad de a uno, básicamente, ¿vale? En fin. Bueno, el gamepad está básicamente porque viene a suplir un poco ese vacío que otra iniciativa se impulsó para suplir la decepción que supuso Xbox One en su momento, ¿no? Que fue la generación fracasada, como ya lo ha dicho, lo ha dicho en incontables ocasiones el señor Phil Spencer, ¿vale? Entonces, si es verdad que la presión, la competencia, te obliga a mover, ficha, pero hombre, en cuanto aplicado a este tema, el gamepad, pues hombre, te sirve para probar videojuegos, lo suyo sería que la gente probase los videojuegos, pero la gente se pasa los videojuegos, y por tanto luego no paga, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el hecho de que esté el gamepad le perjudica a los medios especializados de videojuegos, pues hombre, yo creo que les perjudica de poco, tío, les perjudica de poco, porque esta gente, tú tenés en cuenta que más o menos van a seguir existiendo, más o menos, ¿vale? Entonces, pues bueno, les ha quitado público y les ha quitado capacidad a lo mejor de influir sobre la compra de ciertos videojuegos o no, bueno, es lo que te digo, o sea, el hecho, por ejemplo, de que ellos puntúen, que es lo que pasa, tío, las redacciones de estos medios de comunicación de videojuegos, está conformada por gente que ya tiene, pues, de 40 años para arriba, casi, ¿vale? Yo diría que la edad promedia son 40 y pico años, y son gente, tío, que te puntúan los juegos de Nintendo, casi todos los juegos de Nintendo te los puntúan de 9 para arriba, y es como, tío, son juegos para niños, ¿sabes? en la edad promedio del jugador de Nintendo son 12-13 años, bien, entonces son juegos para niños o pre-adolescentes, vale, entonces, en lo que te digo, me parece injusto medir la simplicidad que ofrece Nintendo, que la calidad puede ser buena, tío, pero los juegos de Nintendo son simples, en comparación con la competencia son bastante simples, a la complejidad de PlayStation, y luego la ejecución de algunos de los videojuegos de PlayStation, porque sí es verdad que los videojuegos de PlayStation tienden a ser, y de Xbox tienden a ser más complejos, pero, hombre, muchas veces, últimamente, lamentablemente, la calidad está muy entredicho, ¿no? Entonces, yo creo que, no, tío, el Gamepad no está reñido con la valoración de estos analistas y demás, o sea, que, por ejemplo, un factor que yo sí he visto, que sí ha afectado, es, por ejemplo, ver gameplays en YouTube, ver gameplays en YouTube, tú ves la versión final, ¿no? o ves al típico, tío, que se ha comprado el juego día uno, tal, lo sube, y ves un poco lo que hay, tal, luego, si es verdad que jugarlo a través, por ejemplo, en este, como puede ser un servicio, el Gamepass, no es lo mismo verlo que jugarlo, pero, hombre, eso de que el Gamepass ha quitado relevancia a los analistas, tío, no sé, para la gente que lo quiere jugar día uno, y que, y que básicamente no va a comprar videojuegos, y que quiere jugar por la filosa, sí, pero, afortunadamente, no todos los gamers son así, ¿vale? Entonces, pues claro, por esa regla de tres, diríamos, entonces, la prensa siempre ha estado perdiendo influencia, porque, ahora es el Gamepass, pero antes era la piratería, ¿qué pasa? La gente antes no probaba los juegos, había demos, ¿vale? Lo que pasa es que no son tan extensos, como jugaran videojuegos directamente en el Gamepass, pero estaban las demos, y luego estaba la piratería, ¿qué pasa? Antes la gente no podía probar los videojuegos, de manera lícita, pues hombre, lícita, lícita no es, ¿vale? Sería más bien ilícito, pero, antes estaba la piratería, y estaba las demos, tío, o sea, el Gamepass, yo creo que no viene mucho a revolucionar esto, tío, bueno, el Gamepass y servicios similares, y PlayStation Plus y tal, yo creo que no, tío, pero bueno. Pero no necesariamente, esto se aplica a los juegos que la gente tiene un seguimiento mayor, es decir, en IPs que ya están muy asentadas en el sector, y fuera, pero yo he visto, por ejemplo, yo he buscado análisis de ciertos videojuegos que son de carácter AA, ¿vale? O incluso algunos indies, que no necesariamente per se son malos, porque son buenos indies, lo que pasa que no, en su momento, en su lanzamiento, no han destacado tanto, pero es que han pasado los años, y sigue sin haber análisis, y si lo hay es un análisis escrito, pero no en YouTube, por ejemplo, ¿no? que quieras que no, siempre es más digerible un análisis en YouTube, que leerte un tocho, ¿vale? Leerte un párrafo en la página web del medio pertinente. Entonces, las revistas analizan, sobre todo, los grandes lanzamientos, se centran mucho en el AAA, yo me atrevería a decir que el AAA para ellos supone un 70%, AA supone un 20% y los indies suponen un 10%. Entonces, esta gente siempre va a tender hacia el AAA, y en mucha menor medida el AA, y bueno, y el indie, hay algunos juegos indies que pasan de soldado, tío, y tienes que buscarte a lo mejor un chaval, que lo ha comprado, que a lo mejor tiene, yo que sé, 1500 suscriptores, y tienes un análisis. De hecho, yo he visto juegos, que me las he visto muy putas para ver los análisis en español, porque es que directamente ni están, o te lo ves en inglés, o te dan por el culo, ¿vale? Entonces, el hecho este de que tú sostengas la tesis esta, de que el Game Pass y YouTube, en cierta medida, alivian estos síntomas, y les quitan esa relevancia a los medios, yo creo que no es tal. Pero bueno. No se puede ser, no puedes escribir cosas, si de verdad eres un amorado de una marca de amor. Bueno, si es un juego que entretiene, es un juego bueno, pero es un juego de 6, pues lo vas a comprar, pero cuando esté más rebajado. Sencillamente, vas a hacer, vas a aplicar la de siempre, la de esperar. Es que es lo que se ha hecho toda la vida. Te vuelvo a repetir, Bandicoop, si los periodistas no son objetivos, porque les regalan los videojuegos a través de códigos, muchos jugadores han demostrado no ser objetivos, porque les regalan, porque les viene el juego día uno en ciertos servicios, no necesariamente tiene que ser exclusivamente en el Game Pass. Pero hombre, se da la dinámica de que mucha gente, incluso amigos tuyos con los que tú colaboras, han puesto a parir algunos videojuegos, y luego la gente, el público ha sido soberano, y con el paso del tiempo al final, ha tenido la nota que le tocaba, que le correspondía. Juegos que eran malagloriados, yo me acuerdo, me acuerdo, tío, el Starfield empezó en Metacritic con una nota de 9, y ahora mismo creo que es un juego que está en torno al 8 y pico, que no es mala nota. Pero claro, si te viene la expansión y la gente te funa, tío, o sea, a la gente de Steam no creo que les hayan regalado el juego, a todos los jugadores que han probado la expansión, no creo que les hayan regalado el juego, vándigo, hay que aceptarlo, tronco, ya está, cuando el videojuego o la expansión es una puta mierda, se dice, ya está, tío, es como el, mira, te voy a lanzar una lanza a tu favor, es como el remake, bueno, el Sedo Remake o el Remastered, este de Until Dawn, para mí es un juego, tío, que como producción es un juego de 7, francamente o menos incluso, aparte de que es necesario o innecesario, que eso ya es otra cosa, pero no sé, no veo suficientes mejoras, tronco, que sostengan, que PlayStation, que ahora, que esta será la segunda parte de este video, ¿vale? o lo haré en otro, veremos a ver qué tan, qué tan largo se me queda este video, pues es, te lo han vendido por 70 pavos, o sea, han borrado la versión de Play 4 en la Store, de PlayStation, y han dejado la versión Next Gen, y 70 pavos, oye, y la gente que tenga la Play 4, pues va a tener que recurrir a físico, ¿vale? si no quiere pasar por caja, algo muy parecido, que aplicaron con Horizon, Horizon Zero Dawn Remastered, ¿vale? bueno, en fin, pero lo que te digo, si muchas veces, la revista, bueno, la revista, la prensa, los medios especializados en videojuegos, han demostrado no ser objetivos, hay muchos usuarios que tampoco, tío, o sea, hay gente, hay usuarios que te meten un 10, pero es que luego hay otros usuarios que te meten 0, 1, 2, y 3, porque el 4, dicen, bueno, el 4 es una mala nota, pero empieza a ser más o menos razonable, pero gente que le meta a los juegos 0, 1 y 2, en fin, que luego los ve por ahí rulando, o que han comprado el juego en Steam, o lo han intentado descargar, de hecho, estos usuarios en Metacritic, tú ves qué juegos han valorado, y ves que, en fin, los juegos que han valorado son discutibles, como poco, y luego las notas que les han puesto, se alejan mucho de la realidad, del resultado final del producto, incluso estos viejos, habiendo recibido actualizaciones, o sea que, el consumidor tampoco es que sea aquí, en fin, es soberano, sí, pero, hay gente con muy mala hostia, lo que quiero decir, y sus contras, como ha habido siempre tuya, según te están diciendo, y tu puta, pues ya, esto de que un tío, ahora ya en el logo, y hay que sergan, y hay que ponerle el programa, a ver este juego que esté viendo, el Steam Man 2, este me lo sabido, y el otro de Biomutant, el otro de Biomutant, al Biomutant, ya, como la tía, esta gente no está acostumbrada, a ver esto, Juan, que te la ves en la cabeza, ya le pega, y joder, y diviéntete, y no te va a la verdad, Bandal, por ejemplo, creo que le metió, por debajo de un 7, a Biomutant, tío, le metió por debajo de un 7, loco, que yo me quedé, y luego van, y luego van, y la versión de PC de Cyberpunk, sin parche, van y le meten, creo que le metieron un 9, y es como, ahí va la virgen, ahí la hostia, como hace muchos años, que ya le hice un vídeo, lo que pasa que es un canal, mucho, muchísimo menor, GameProTV, que es un canal, o era un canal, ya no sé si se sigue existiendo, de análisis de videojuegos, y le metió un 9, a Farbray 5, y es como, un 9, a Farbray 5, pao, hostia, loco, joder, hala chaval, que pasados, tú, la calidad es subjetiva, y, el valor, que se le da al videojuego, también es subjetivo, el precio no, porque el precio es el que básicamente, lo pone, lo pone la marca, o si no, lo pone el intermediario, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Pues básicamente, esperar a que baje el precio del videojuego, y luego, analizarlo en consonancia, ¿qué es lo que hago yo en mis análisis, tío? Les doy un valor, y en el valor, meto el precio al que se salió, el lanzamiento, y el precio al que yo lo he adquirido, y argumento por qué, el precio es un factor que influye, o que debería de influir, en la valoración final de un videojuego, tío, es así de sencillo, entonces, si yo me rijo por esta premisa, debo entender que muchos, muchos, no todos, no todos, pero muchos usuarios, que prácticamente, no es que prueben, se pasan los videojuegos, por la filosa, ¿vale? Porque la cantidad que pagan por un mes de servicio, con relación a lo que cuesta el videojuego, mes uno, es ínfimo, tío, ¿vale? En fin, entonces, hombre, a mí eso me indica, de que pues, va a haber gente, que no es objetiva, para notas altas, como para notas bajas, no va a ser objetiva, tío, ¿por qué? Porque prácticamente, las ha ido a precio de saldo, ese videojuego, o jugar a ese videojuego, durante ese mes, ¿vale? Bien. Es un tío que claramente, tiene una opinión, y es tan válida como el que le mete, pues yo que sé, tío, le mete un 9 a Hellblade, y le mete un 7 a God of War Ragnarok, ¿vale? Ya está. Está claro, tú y yo deducimos que esas dos personas, esos dos perfiles, no son realistas, ¿vale? Analizando videojuegos claramente. Se tiran por el odio, la envidia, o la incapacidad de adquirir ese producto día uno, bien, bien. Es decir, dejarse, guiar por ese FOMO, bien. Entonces, es lo que te digo, o sea, tanto que estás aquí criticando a la prensa, pero es que a los usuarios no los critica, bandico. Hay gente, tío, que no es subjetiva. ¿Por qué? Porque le regalan el videojuego, ¿vale? Básicamente. De hecho, lo hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, perdón. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Rubius, sin ir más lejos, te promocionó Sines Row 2, perdón, Sines Row el último, sí, bueno, el reboot este de la saga, te ha promocionado Watch Dogs Legion, en fin, y luego tenías, que es lo que publiqué en la pestaña de la comunidad, gente, así que suscribíos, activad la campanita y demás, teníamos a Vegetta promocionando Star Wars Adlaus, y mira las hostias que se ha llevado, aparte, aparte de lo walking on walk, ¿vale? Lo roto que está el juego. Bien, bien, así que, y este tío forma parte, estos tíos forman parte de YouTube, sí, pues ya está, tronco. Entonces, ni los usuarios son objetivos, ni la gente en YouTube, tampoco es objetiva. Yo, por ejemplo, me esfuerzo en traer esa veracidad. No digo que yo tenga la razón, digo que me esfuerzo en traer esa veracidad y en ser coherente con lo que digo, con lo que hago, y luego las valoraciones que meto en los diferentes viejos juegos que he analizado en este canal. Bien, entonces, es lo que te digo, o sea, criticarle a las revistas solo, sinceramente, me parece muy partidista, por tu parte, bandico. Sí, puede ser así, o sea, quiero que me lo hago, porque tú me dices, todavía me dices, pero no es igual, que es un gracioso juego, pero no es igual, pero si no es igual, no es igual, no es igual, pero si no es igual, yo le dije, es un juego, no lo tenía, yo le dije, pero yo le dije, pero para mí es un juego notable, pero entonces, pongo 8, pues un 8, pues eso mismo, no sé lo que viene, pero si no, no es igual, pero en el ratito, que a mí, a mí, hay que tener más cosas, que me ha salido el juego, no significa que el juego sea malo, o sea, pero que te diga un tío, que no le sale a la Key, por ejemplo, que no sale a la Key, por ejemplo, y en esto, tiene un medio bastante potentoso, que tiene España, lleva a tener un tío, y me ha ido, me lo compro, me lo he flipado, y yo vi en los vídeos, me lo compro, pero te vuelvo a poner el mismo ejemplo, tienen que comer gente como el Rubius, o Vegetta, pero el que gente, de hecho, compañeros tuyos que tienen canales, que están por debajo de los 50.000 suscriptores, también quieren comer, y tú colaboras, por ejemplo, con personajes como Siu Game, con el Plus Game, que es un magufo de tres pares de cojones, el Pezuñentos este, no sé por qué ahora le dice Pezuñentos a la gente, bueno, bueno, en fin, entonces, macho, o sea, pues los pies en la tierra, Bandicoot, hay gente que tiene muy pocos suscriptores, y no es realista, tío, está, y están perdiendo el culo, porque les regalen un código, o sea, es gente que te sostiene, gente como tú, que sostiene, que ha jugado a un montón de consolas piratas, de hecho, durante muchos años, he sostenido el tiempo, gente que se van a gloria, de que lleguen los juegos día uno en el Game Pass, y hombre, macho, pues muy objetivo no puede ser, pavo, que es que te diga, ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, cuando los juegos de 10 para mí no existe, ningún juego de Xbox es un 10, ningún juego de Xbox es un 10, pero ningún juego de ninguna marca, porque un juego de 10 para mí, esta es mi opinión personal, este es lo mejor del mundo, que le va a gustar a todo el mundo, y que todo el mundo va a aplicar con ese juego, que ya nunca más, nadie jamás en la vida va a hacer nada mejor, en cuanto pueda el juego, que hay lo mejor que se pueda hacer, jugar, en eso sí estoy de acuerdo contigo, pocos videojuegos merecen el 10, de hecho, para mí Red Dead Redemption 2, muchos canales que tú has nombrado uno, como era Sensation, que antes se llamaba Locos por el Podcast, y es un canal que yo recomiendo, a mí me gusta, él, que es un DJ, está en Barcelona, el tío le puso un 10 a Red Dead Redemption 2, no es un juego perfecto Red Dead Redemption 2, en tanto y en cuanto, por ejemplo, porque estaba rivalizando por el GOTY, con God of War de 2018, y no le dieron el GOTY, ¿por qué? porque Red Dead Redemption 2 es un juego lento, y eso va en contra del videojuego, tío, ya está, ¿qué pasa? que con el tiempo, después de todo, todo el hábito de la hostia, el juego se ha abaratado mucho, de hecho, lo puedes encontrar nuevo a 20 pavos, una cosa así, pues claro, tú lo juegas y dices, hostia, es un juegazo de la hostia, pero el tiempo, de hecho, a mucha gente no se lo ha completado, precisamente porque es lento, tío, entonces, perfecto, perfecto, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, no es, no es, es un excelente videojuego, es casi perfecto, pero, no es perfecto, es un excelente videojuego, es un excelente videojuego, muy bueno, tío, yo, no lo he, no lo tengo, pero vamos, a mí el primero me gustó mucho, ¿qué pasa? que yo, por ejemplo, no sé, me parece que el multijugador en este juego, bueno, yo creo que el multijugador está metido, básicamente, para justificar que el juego salga a 70 pavos, una cosa así, pero, por ejemplo, su editora, que es Phone Homes Interactive, francesa, es responsable de los lanzamientos como los Aplique Tale, ¿vale? Aplique Tale Innocence y Requiem, y otro juego que no sale aquí, que es para un jugador que es excelente, desarrollado por Domnod, autores de The Vampire, The Medium, Life is Strange, que se llama Vanisher Ghost of New Eden, y ese juego seguramente tampoco esté en este candidato a gotic, y es un juegazo de la hostia, tío, es un juego que está en torno, creo que al 8 y medio, es un juego que está en torno al 8 y medio, para un solo jugador, que no tiene multijugador, ni DLCs, ni pollas en mi madre, lo único que no está doblado a Castellano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es un excelente videojuego, y no lo han metido aquí, por ejemplo, Bandicoop, y es de la misma editora, The Focus Home Interactive, bien, Ahora, viendo esto, claro, a mí me llama la atención, y digo, coño, es curioso que ponga este ejemplo de Warhammer y tal, es un juego que supuestamente se ve mejor en Series X, Gameplay 5, curioso, podría haber puesto el Vanisher, que es para un solo jugador, que no tiene multijugador, ni hostias por el estilo, pero ha puesto este, es curioso, me llama la atención, En fin, gente, me voy a ir, tengo por aquí alguna cosita, me voy a ir ya, porque esto me tiene que ir, ni el telículo de la presa, voy a ir a hacer el video, si me muera, no puedo, si no, me pongo a jugar, bueno, nada, nos vemos más adelante, nos vemos el viernes, igual se ha enviado antes, igual se ha enviado antes, y bueno, ya lo he dicho, vamos a disfrutar el videojuego, vamos a pasarlo bien, y dan lo mismo la marca, señores, dan lo mismo la marca, y dan lo mismo la de reta, y lo que sea, hay que ser persona, hay que ser persona, no, simplemente, ya se ha acabado el video, simplemente hay que ser, elocuente, tío, y está claro, pero es que, esto pasa, o sea, seamos realistas, tío, esto pasa dentro y fuera, de los videojuegos, a ti cuando te regalan algo, tronco, de hecho, fijaros si le pasan, a las personas más puras, como son los niños, los niños, tío, si bien es cierto, son muy caprichosos, pero los niños, de hecho, el ser humano en general, cuando le regalan cosas, sobre todo en su infancia, tiende a no valorarlas, luego cuando las tiene, cuando tiene que doblar el lobo, sudar la gota gorda, para conseguirlas, lo valora más, tío, entonces, es obvio, que si tú aplicas esto, también los videojuegos, la gente va a ser mucho más crítica, y creo que desde un punto moral, están mucho más autorizados, a criticar un videojuego, que el que lo ha recibido gratis, tío, y lo recibe gratis, los periodistas, ¿vale?, y la gente, por ejemplo, de los servicios, macho, les dicen, no, bueno, es que yo pago el Game Pass, has pagado el Game Pass, de un mes, ¿vale?, solo para ese videojuego, ¿hace cuánto que no paga el Game Pass?, pues, perfectamente un año, llevo sin pagar Game Pass, ¿no?, pero solo, me he puesto el mes, expresamente, para, para jugar a este, a este videojuego, entonces, macho, hombre, objetivo, objetivo, no creo, tío, ya te digo, si nos regimos por la, por lo que se aplica, fuera de los videojuegos, gente que, bueno, gente que, que se esfuerza para comprar eso que desea, lo va a valorar, y lo va a preservar mucho, gente que, que se lo regalan, pues a lo mejor, no tanto, tío, porque no le ha costado esfuerzo conseguirlo, ¿bien?, así que nada, gente, lo he dicho, espero que os haya gustado este video, nada, voy a meter el video este del, de la noticia de Playstation en otro, porque si no, se me hace excesivamente largo ya, así que nada, gente, lo he dicho, espero que estoy muy bien, deseamos un feliz fin de semana, jugar a videojuegos, que eso es, eso es lo verdaderamente importante, y bueno, también ser consecuentes, también hago un llamamento, al consumo responsable, y bueno, y no pagar 80 pavos por cualquier beta, ¿vale?, o por una beta, básicamente, así que nada, gente, lo he dicho, como siempre os digo, comentar, like, compartir, y nos vemos en el próximo, chao.